Hola buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de aquí estamos en Bloodstrike y en esta ocasión voy a invitar al compita Londolin a participar en este video ya que él fue la persona que me recomendó este juego Lamentablemente no pude invitar al compita Minilla o Potini777 a proletar que fue la persona que me recomendó en primer lugar jugar a ese juego porque no lo tenía en Discord Sin nada más que decir, espero que disfruten de este video Ya, démosle ¿Queréis solo? ¿Queréis trajardarla nosotros dos solos? ¿O vamos a irnos con equipo? ¿Vamos con equipo o no? O sea, no sé... Porque podemos trajardearla muy bien, ¿oíste? Yo creo que sí Acabo de jugar dos partidas con 11 kills ya Uff 13, por ahí Intentémoslo a ver, a ver cómo nos va Ojalá ganar esta partida ¿Cómo? Vamos a rezarle primero al diosito Sí Y vamos a comenzar Ojalá ganar esta partida Bah, te imaginas si la ganamos, güey Sería súper genial Porque más o menos dura como 10 minutos, ¿no? Creo Sí, máximo 10 minutos dura la partida Ah, entonces estamos súper bien A ver, usaría a Val, más que nada para poder ver dónde se esconden los enemigos Yo voy a usar a Aidan porque yo soy recampero ahora, así que vamos a ver La verdad el juego está súper bueno, me gustó Y encima la habilidad del Aidan está súper buena cuando sabes usar el Sly Cancel Ah, eso todavía no comprendo algunas cosas del juego A ver Ya, empezamos ya Uff Uff Va a estar tenso Estoy temblando Estoy tipo temblándolo Ojalá Ganemos Ojalá Bueno, yo te sigo Aunque esté a mínimo Mínimo tenemos que quedar en segundo lugar Yo me conformo estando en el top 10 Yo te sigo No sé si ya caíste ya o Ah, vale, está como Ah, sí, te estoy siguiendo ¿Vos sabés que se puede poner en tercera persona mientras caes? Ay, ¿cómo se hace eso? ¿Te acordás el truco ese de mostrar el cursor de antes, verdad? Sí Y bueno, ahí te aparece Cuando vos estás desplegando Ahí te aparece un icono Uy, gente De dos personas intercambiándose, ¿entendés? Ah, ok En la esquina Uy Ah, huevo Uy Ahí tengo una a la mira Uy, no Cuidado Eh No ¿Con qué usted? ¿Dónde estás? Está arriba Márcamelo Aquí, aquí arriba Ahí está Ya me lo tomé Me lo tomé Buenísimo Cuidado, viene gente aquí No Buena, cuidado atrás Ahí no Bien Ah, con pistola y todo Felicidades Es lo que tenía Lo único Lo único mano que tenía Le hago una Una ejecución Está todo bugueado Bueno Se hace lo que se puede Creo que viene Ah, no, mentira Pensé que venía gente Tengo dinero, ¿cierto? Si tengo Ah, pero tengo 1500 Estoy Para una clase necesitas Para una clase literalmente necesitas 5000 Uh Momento lata Oh, tengo Bueno, ya tengo dos kills Ya creo que Eh, he mejorado Igualmente dos kills Me falta ¿Sabes por qué me gusta Latham? ¿Sabes por qué me gusta Latham? ¿Por qué? Por esto Oh Oh, eso está súper bueno Yo tengo esta cosa Para detectar enemigos Pero creo que tiene un radio Bien pequeño Uh, hay gente De 100 metros Ya es suficiente Para vos, te decís Sí, mira hay gente Cuidado, voy para allá Al ataque Voy corriendo a atacar Ah, ya me lo bajé Ah, uh Iré a atacarlo Bueno Bueno Lo ejecuto los dos A ver, dale Tú, yo Mira, mira, mira Esta ejecución Un golpe en la cabeza Uy La dice A mi mir Para A mi mir Uy Esto Vale A veces llamo la atención Más que nada Para atraerlo acá Pero no sé si Está mal que haga eso Esa debe ser loco Te juro que esa debe ser No puedo ni controlar Con mis manos Vamos a ver si es que puedo Claro Los disparos de esta arma Son letales Así que Con que acierte No sé Unos 5 Quita 70 Quita 70 La cabeza Y al cuerpo Quita Como unos 50 Uh, mira gente ya Va, va, va Voy, voy Espérate Quiero agarrar mi Escopeta un tiro Vale, dale Yo mientras Voy a rushear A ver si Bueno, no sé si Está bien la palabra Bushear, bushear ¿Está bien? Ah, estamos bien entonces Sí, sí, sí A ver qué tal Creo que cayó Ya se cae Ya se cae Voy a bushearle Por ahí está el tipo Uy Ahí Ya la vi Ya la vi Uh Cuidado Ay Güey Me gustan las escopetas Me gustan las escopetas Ya me enamoré Uy Mi Adiós a mi ex Hola a las escopetas Uy Aquí está Aquí está Uy 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 No puedo correr Ahí sí Cuidado Ah Hola mi amor ¿Hay más o no? Sí, acá creo que había otro Acá hay otro A ver Oh, ya se murió Ya se murió Tan rápido Da un tiro como dije No alcancé ni a verlo Literal Como yo dije Tengo mi clase de un tiro Güey Oh, qué buena ¿Sabes cómo yo le digo a este? ¿Cómo? La francopeta La francopeta Ah, igual está buena De hecho es un buen nombre Debería patentarlo Le explota la clase Lo sobreexplota Uh Escuché algo O fue Ah, eres tú Bueno De vida estoy bien De hecho No me ha llegado Ningún disparo Creo Güey Güey, te imaginas Que es la primera partida Y ya Ya la ganamos Güey Pero es súper bueno Quedan 12 equipos Eso nos incluye a nosotros ¿Cierto? Sí Sí Y 37 menos 2 Eh 35 Quedan 11 equipos ya Uy El slide cancel de esto Puede ser infinito ¿Viste? Oh Ay No Ah, no Así escala ¿Dónde hay gente? No hay nada Está vaciva Como mi billetera Mira Así me dicen mis amigos Que yo hago Mira A ver Ay, te bueno Literalmente Me dicen a mí Que yo hago así Güey Literalmente ¿Pero por qué pasa eso? ¿Ven mal o cómo? O sea No tiene pausa esto Es Es ¿Cómo se dice? Es eterno ya eso Ah, no tiene ese cooldown No tiene límite El slide cancel de este juego No No es como Warzone Que tenés que esperar Un Claro Para poder El slide cancel de nuevo Ese es como el Claro El cansancio La estamina Todo eso Sí Eh Espérate Oh Mire gente Se va a ir Acá nuestra presa Vale Voy para allá Atacar Güey Me quedé a 14 de munición Nada más Loco Tengo muy poco ¿Pero qué necesitas? ¿Es escopeta o no? Que no tengo escopeta Yo sí tengo escopeta Ahí ya te dejé la origin Si quieres Ah, tengo escopeta Mira Ah, pero tú ¿Qué munición necesitas? ¿Cartuchos de escopeta o no? No Cartuchos de De rifle De salto Ah Aquí creo que tengo Ah no De lanzador Ah, no No tengo Tiene escopeta Pero No me sirve ¿Munición de trango tirador? Lo que yo no es Ah, no No tengo Tengo solamente La munición de esta ¿Cómo se llama? De su fusil Ah, vale Vale Tengo Dorma Ah, no Pensé que eran iguales Pero no A ver si es que hay gente por acá Y si llamo la atención Si llamo la atención No ¿Lo viste? No, es que estoy llamando la atención de la gente para que venga porque Espérate, espérate ¿Sabes qué podemos hacer? Ve el mapa Ve el mapa Ve el mapa entero Ah Uh Uh Ah, pero todo el mundo está bien alejado Pues yo puedo llamar a un nuevo a ver Y podemos ver a todos En serio Uh, qué bueno Sí, aquí vi Y habían varios que estaban fuera del De la zona segura Así que supongo que en un En un momento van a ver Espérame, quiero ver Aquí viene gente Viene gente Allá Go, go, go Go, go, go Ahí están, ahí están Go, go, go Ahí está Voy, voy, voy Opre allá De seguro alguno tiene que tener Ay, atrás mío Voy a ver si es que lo alcanzo Si es que él no me No me mata Dios mío Ya están buscheándose entre sí Uy, no Se me perdió el tipo No, se me perdió Ahí está, ahí está Dios mío Dejá de hacer zigzag Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Ay, qué rico Dios mío Uh Bien Bien, bien, lo maté Le hago la ejecución Lo humil Humillación Uh, tengo oro Maltizo Para el lobby Tengo una arma dorada A la burger Yo tengo Yo tengo mi escopeta Esto es una Uy, esa arma está buena Gente, gente, gente ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿No querés probar mi Mi francopeta? A ver No, pero es que si la uso yo Puedo que la Le dé un mal uso Y Y Perdamos la partida No te preocupes Yo también voy a comprarme uno Ah, entonces Estaría bien Pero necesitaría munición Uy, tengo cinco Uy, gente Espérate, espérate Espérate Gente, acá arriba Arriba, arriba Arriba Voy a cambiarme el arma Porque si no Ahí no No Bueno, ahí Están arriba No No veo nada Al otro lado Ahí Quiero subir Dios mío, no para de disparar What the fuck ¿Tienes hack o qué cosa? No, no tiene hack Posible Dios Dejáis de disparar Uy ¿Dónde está ese tipo? Con cuchillo nomás Encima Uy, se acabó Quedan Quedan doce Catorce No, pero La mayoría Ah, ya Vale, vale Sí, porque O sea Son trece Pero tenemos que descontarnos Nosotros Sí Sí ¡Oh! Dios mío Santo No para ir de campear Ahí tiró una bombita Espérame Espérame nomás Que yo recargue mi rifle Espérate nomás Voy a atacar Voy a atacar Voy a atacar Espérate nomás Dale, dale, dale Salite Salí, salí Dale Aquí están, aquí están Aquí están A ver Me voy a bucharle Me voy a bucharle Ay, no Dale otro tiro Y lo vas a matar de uno Uy Tengo que estar cerca, sí Ahí, ahí, ahí Aquí está, aquí está, aquí está Ah, 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 ah Voy, voy, voy Voy y se va Voy y se va Bien Ah Lo maté Bien potente Ah, pero tú tienes esta arma O no, ya Ahí hay gente Voy, voy, voy Espérate Ahí está Voy, voy a hacer parkour Uh No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí Me voy más rápido Eh No lo revivas, güey No No lo revivas No, lo revivieron No, qué mal Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Se muere, se muere Ya me estoy echando media lobby Literalmente Buenísima Ahí Bueno, tengo cinco Creo que no tan malo estoy Me he echado media lobby No, mentira Aquí Gente Plomo Se echa plomo Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, no Toma Cuidado Hay gente detrás Están franqueando creo, ¿no? Tombado Los dos Creo que se están franqueando Acá tengo uno Bien Bien Eso Ayuda, ayuda Ay, voy para allá Cuidado Cuidadito Dale, le quité el escudo Le quité el escudo Se va Voy Uy, no Se me escapa, se me escapa Se me escapa Vamos, vamos, vamos Da un tiro Da un tiro Voy, voy, voy Ay, le di Lo mataste Sí, le dije Buena, buena, buena Yo me lo remato Se murió Ay, Dios mío Tanto de Jairi Kamp Quedan Quedan tres No No, no No Voy para allá Ayuda, ayuda No, no Voy para allá No, no, venga Venga, se me va No, venga No, venga, no, venga No, 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 venga No Vamos, mátalo, mátalo Mátalo Esa Eso Eso Buena Una Ahí, bien Cuírate, hay que curarse Ay, me curo, me muero, me muero Oh Ay, no, no Ay, no, no Me estoy curando, un momento Me curo, me curo Ay, qué rí Quedan Tres solamente Hay que aprovechar Espérate, espérate, espérate Voy a ver que Muerte Ahí Queda uno Bien, bien Queda uno Ya ganamos ya Esperemos Ya ganamos Mate Ahí está Ahí está Ahí está Voy Ahí se va Dale Ahí Eh, eh Está muriendo Esperamos que no tenga plata, güey Uh, uh Cuidadito ¿Murió? Buena Buena Buenísima Te la maté Hemos ganado Sí podimos Qué buena A la primera La primera, bro La primera partida Buenísima A ver Oh, 16 kilos Qué buena Media lobby Muy buena Un like Buenísima Buenísima, bro Yo creo que está súper bien el video Quedó súper genial Vale, bro Nos vemos Eso sería todo, compa Literal Ya Cuídate, compita, Londo Nos vemos en otra ocasión Vale Chau, chau Chau, chau, bro Y bueno, gente Eso sería todo Espero que el video les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Y nos estamos viendo En un próximo video Chau, chau